¡Buenos dimonis! En este vídeo vamos a hacer un unboxing del pedido que he hecho en Undimension. Vamos a ver cómo viene, qué es lo que viene. Aquí está. Tarjeta de bienvenida, de gracias por confiar en nosotros, con un montón de enlaces. O como no, la piruleta, una esta vez, súper bien. Son los dos hidros del vertical que he pedido y estos son los soportes del vertical. Vamos a abrir la caja. Sí, estos son, pero yo los monto al revés. Los quiero verticales hacia arriba, no verticales hacia abajo. Y estas son las conexiones ciegas de los módulos, que necesito por el espacio del armario, ya sabéis. Estas son todas las piecitas del módulo y... ¡Oh, cristal módulo! A ver, a ver... ¡Oh, madre mía! ¡Qué tacto! Me gusta, me gusta. A ver qué hay dentro. Quiero ver cómo son. ¡Oh, no! ¡Me encantan! ¡Me encantan! Son grandes, anchas. Y veo, veo que tienen para soportes. Bueno, ya me dejáis en comentarios qué especie creéis que pondremos ahí. Al final del vídeo os lo recordaré. Pero es chulísimo. Es un 3-2. Para ponerlo así. Yo voy al revés del mundo. Lo pongo para arriba. Y en la bolsa están las esponjas. Esto tiene que ser lo del Hidrox, que debe ir colgado. Tiene que ir con... Me gusta el tacto que tiene. Si es rígido, el imán funciona perfectamente. Y aquí cada uno lleva sus tornillitos. Pues vamos a montarlo. No vamos a tener más dilación. Veo que van dos. Y tienen que ir montados poniendo primero una esponjita, como es el sistema tradicional. Y con las esponjitas pequeñitas en los laterales. Me he puesto cuatro, pero van tres. Porque solo hay tres salidas. Una es ciega. Así que los vamos a colocar bien. Recordar siempre, antes de manipular nada, manos limpias, agua con jabón. Y los tornillitos también desinfectados con alcohol. Para que no contaminemos nada de nada. Y este es el proceso. Otra esponja encima. La pondremos tranquilamente ahí, que no sobrepase. Y tocará quitar todos estos tornillitos que van pegados. Porque estos irán por la parte de atrás. Todos fuera. En la manera de montarlo, también son dos esponjitas. Hay que ponerlas por el agujerito este del Hidrox. Ojito que se caen. Mira, ya verás como se caen. Te lo pop. Te lo que te digo. Hay que apretarlas bien. Colocarlo para que encajen los agujeritos con los de atrás. Hay que apretar bien para que no se caiga. Una vez le das la vuelta, poner el primer tornillito con el tornabis. Tornabis. Destornillador, apretar, encajar bien. Super. Y seguiremos poniendo el resto de tornillos. Yo he optado por poner los dos primeros de arriba. Porque así ya queda afianzado. Y una vez esté afianzado, los dos ya siguen de guía. Los otros dos son súper fáciles de ir poniendo. Va destornillando poquito a poquito. Y ponemos el que falta. Si estos tornabises están, que son llaves Allen, están en la tienda. Es una de las mejores compras que he hecho. Mirad aquí que quedan estas salidas. Las esponjitas, estas redondas salidas. Hay que aprovechar para ponerlas dentro. Porque aquí va la otra esponja. La que va a hacer contacto con el Hidrox. Para poder mojar todo este sistema de imán. Que es una maravilla. Funciona, encaja. Entonces, perfecto. Vamos a rellenar. Yo tengo una botella de agua solo para ellas. Para las hormigas. Le ponemos, roscamos. Y le ponemos con el imán. Y cataclac. Mirad cuántas esponjas. Salen un montón, un montón de burbujitas. Como las esponjas están humedecidas. Esto es normal. Prácticamente va a salir. La mitad del agua se va a ir para dentro. Hasta que se estabilice. Puede tardar bien, bien una hora. Hora y media. Entonces, lo que voy a hacer es. Dejarlo en vertical. Intentar montar el otro. Y quitaremos igual. He desmontado el Hidrox que había montado. Montamos otra vez las esponjitas. Tres bien puestas. Esta que hace de tope. Y como ya tengo experiencia. Voy a probar de ponerlo sin las esponjas. Aquí hay un error de montaje. Pero bueno, luego lo solucionamos. Y ahora, como ya es el segundo. El truco que he usado es. Encajar el tornillo. Con la llave Allen. Y atornillar. Es más fácil. Vamos. O sea que si os pasa. Montarlo así como el segundo. Sin dejaros las esponjitas. Montaremos este. El cuarto. Va súper fácil. ¿Y qué pasará? Pues que voy a tener que poner a mano. Las dos esponjas. Claro, si no se ponen bien. Tienes el que no conecte. Pero bueno, bien apretaditas. Pondremos la otra esponja. La cuadrada. Que esté bien entrado también. Y montaremos ahora sí el sistema. Para que vaya empapando. Yo lo que he hecho es poner aquí el tornabis. El destornillador este Allen debajo. Para hacer un poco de... Para que no se tuerza. Porque como no hay superficie. Montamos, ponemos el agua. Cerramos bien. Y con el imán lo volvemos a colocar. Los imanes van solos. Es increíble. Y mirad como entran las burbujitas. Blum, 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 blum. Un montón. Esto es lo más normal. Es normal. Van a quedar bien bien. Hasta que empape todo vacíos por la mitad. Y lo dejaremos ahí. Una hora. Esperando a que se ponga todo perfecto. Mira. Protectores. Para que no se abran las compuertas. También los soft pads. Estos que van a hacer que los soportes no se tuerzan. Y las tapitas negras. Por si algún agujero de hidrox quieres dejarlo tapado. Y estos son los conectores. Son conectores rojos. Que van a permitir ver a las hormigas. Pero a ellas no las va a dañar. Hay que quitar plastiquitos por los dos lados. Y esto irá montado así. Como yo el vertical lo voy a montar para arriba. Con el soporte para abajo. Pondremos los tres soportes encarados. Como quiero que se pongan. Y le pondremos el conector. Con la parte de arriba que se vean. Que así se van paseando. Y con la parte de atrás. Por detrás. Y como esto queda así. Vamos a montarlo tranquilamente. Pondiendo los cuatro tornillitos que encajen bien. Uno en cada agujero. Y procederemos a atornillar. Cuando atornilléis hay dos. Pues es el más grande. Porque el más pequeño es para otras cosas. Pero ya no hace falta. Porque los hidrox ahora van con imanes. Pero yo tengo modelos antiguos. Que van y funcionan la mar de bien. Pues seguiremos poniendo los otros conectores. Y los protectores. También hay que quitarles los plastiquitos. Por los dos lados. Colocaremos uno. Colocaremos el otro. Al otro lado. Y los tornillitos. Gracias a la magia de la edición. Los tornillitos ya están puestos. Solo quedará ir poco a poco atornillando. No apretéis mucho. Eso sí. Queda muy, muy guapo. Me encanta como está quedando. Luce. Vamos. Vamos como luce. ¿Os está gustando? Dejadmelo en comentarios. A ver si os gusta. Vamos a montar esto. Pondremos el hidrox. Que vaya cargando. Ya sabéis que tenéis en la tienda. El código de descuento. Money de money. Que así también ayudas al canal. Y ponme en comentarios. ¿Qué especie crees que vivirá aquí? Muchas gracias. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!